Música Música Aunque se pasen los años, a mi Cristo he de mirar, y puede ser que ahora voy a fallar. Música Hoy, Señor, no te olvides que aquí estamos hoy, niños, ancianos, inicios de aquel Dios. Música Todos pensamos lo mismo, la trombeta sonará, y la muerte al justo soltará. Música 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 Música